El alcalde de Pátzcuaro, Jorge Pita Arroyo, enumeró las obras públicas que habrán de culminarse hasta este 31 de agosto, día que vence su gestión municipal. El edil adelantó que este sábado se van a inaugurar siete obras, entre las que destaca la Casa de la Cultura de Pátzcuaro, así como un centro comunitario y calles de la ciudad. Y quiero decirles también que casi seguro que el próximo sábado arranquemos las obras, ya las tenemos, pero vamos a arrancar la inauguración de siete, de siete. ¿Cuáles de ellas podría mencionar? La Casa de la Cultura de Michoacán, la Casa de la Cultura de Pátzcuaro, perdón. Seguramente los vamos a tener bien informados, y si no, yo les voy a arreglar a ustedes que si nosotros incurrimos en fallas, ustedes no. Les vamos a pasar los horarios y allá en la Casa de la Cultura han de saber que tenemos una orquesta de chiquillos, jóvenes y jovencitas, entre los nueve y los quince, dieciséis años. Son ciento cincuenta. Y ese día yo quiero que se inaugure con esa Casa de la Cultura. Quiero decirles también que probablemente inauguremos, ya está terminado, un centro comunitario semejante al que está ahorita funcionando. Vamos a inaugurar la calle México, que quedó muy bien aquí al lado de la unidad deportiva. Nos falta otro de los carriles, pero seguramente hoy se cubra, aunque no sea transitable, pero va a estar inaugurado ese día. Está la calle Felipe Ángeles con un camellón precioso en medio, está la calle Tangara en la segunda etapa, está la calle Narciso Servín, está la cancha del Conalet, que a lo mejor esa sí la dejamos para después. Y todavía está otra que se llama Juan Primo. Y ahí no concluimos. Tenemos más cosas por hacer. Tenemos, no quiero adelantar vísperas, pero tenemos muchas obras más que hacer. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan. Nuestra Visión Noticias.